No lleva ni una semana Diana Boloco en su debut en Mucho Gusto y las redes sociales ya saltaron a analizar su llegada. ¿Vergüenza la daría de Cecilia Boloco verte vestida como una lola? ¿Por qué no tienes una asesora de vestuario? ¿Igual por las noches usas una pura ropa? ¿Estás igual que el ridículo de Cristian Sánchez que usa la ropa de tus hijos? ¿O capaz que de ahí venga el mal gusto? Muy infantil, vestuario de la Diana. No me mareo porque entiendo que las redes sociales dan para todo. Y así como son democráticas, siempre hay todo tipo de comentarios y está bien. Yo lo que me pongo, hablando de la ropa, es porque me gusta. Y me gusta ir variando, no verme siempre igual. Y eso, yo entiendo que hay alguna gente que le guste más alguna cosa que otra y está todo bien. Y tras la crítica por lo sencillo de su vestuario, en su segundo día de programa, figuró con el mismo color de ropa que Carla Constant y Patti Maldonado. ¿Se habrá tratado de una cábala o una simple y desafortunada coincidencia? Nada, ninguna. Ok, chao. 100% casualidad. ¿Sí? Sí. Yo tengo una persona que trabaja conmigo hace tiempo. Sí, porque que yo misma vaya a buscar el vestuario, uno pierde mucho tiempo. Así es que sí, yo trabajo con la Paula hace varios años. Ella me ayuda con mis looks y los trato de definir una vez a la semana. Y claro, en esa misma diversidad es que Diana opta por algunos días no maquillarse. Tema que generó polémica en la cuenta de Instagram de Karol Lucero cuando subió la siguiente imagen con su nueva compañera. Fíjese que fue tanta la mala onda contra la menor de Las Bolocos que incluso Karol tuvo que bloquear los comentarios. Nos vemos este sábado en Putrenas. Ha pasado en algunas fotos que yo también he subido, así como carita enferma o qué sé yo. Está bien, es parte de la vida. Uno usa maquillaje para el trabajo, pero yo en mi vida normal ando siempre a cara lavada. Y está bien, está bien. Pero su llegada además estuvo marcada por el remesón de la farándula tras el despido de Raquel Argandoña. ¿Será que Canal 13 persigue a Diana Oloco? Se dio así y obviamente la salida de la Raquel, que es un personaje muy potente y que además para mi gusto es un muy buen elemento televisivo. Ella tiene mucha experiencia, conoce el juego televisivo, genera comentarios. Entonces, obviamente el que ella ya no siga en el matinal, en el bienvenido, es llamativo. Y es una noticia que no solamente hablamos nosotros, sino que también los otros programas. Sin embargo, y pese a todo, gran parte de los comentarios apuntaban a los nuevos compañeros de Diana. Siento que la Diana nos logra encajar en ese grupo horrible, donde todos tienen el ego más grande que yo mismo. Pobre. Le deseo lo mejor y mucha paciencia para aguantar a ese grupo. Se le nota lo incómoda. Qué lata, eres demasiado simpática, pero ese panel es muy egocéntrico, nefasto y torpe. Saquen a Carol, Rodrigo y Carla son cero aporte. Me encanta Diana, pero no sé si podrá con el gran ego de los otros panelistas. Como ven, el debut en el matinal de Mega tuvo distintos condimentos. ¿Cómo se vendrá la estadía de Diana en mucho gusto? ¿Será que las redes sociales se están precipitando a la participación de la ex Canal 13? Oye, el tema de los looks no es menor, porque fíjense que estamos viendo este chaleco en la gráfica y ayer nos comentaba nuestra querida amiga Eugel Emos que este chaleco es un Chiara Ferrañi. Lo dijo varias veces. Exacto. Yo decía, ¿qué es Chiara Ferrañi? Ah, bueno, les contamos nosotros que es una bloguera italiana que tiene su propia línea de ropa y solo ese chaleco vale 360 dólares. Ah, una bicoca. Algo así como 250 mil pesos chilenos. Lo traen los amigos de Página 7 en un artículo. Como que en el fondo, pucha, ayer creo que tú lo dijiste, Cata, no estoy segura. Dígamelo. Como que este look la alejaba un poco de la gente. Y si a eso añadimos que ahora sabemos que vale solo el chaleco 250 looks y yo que me sentía culpable. Ahora puede que no sea de ella, sí, que se lo pasara. Es de la boutique de Sarica. Sí, pero sé, porque aparte me parece que la aleja un poco del público. También porque físicamente Diana no es el promedio de las chilenas. Entonces, yo sé que es estupenda y todo, pero además al estar un poco sexy, como mostrar el escote de la guatita y todo eso, también provoca en las dueñas de casa a lo mejor un alejamiento. Porque me parece que una también tiene que hacerse cargo de lo que está comunicando a través del vestuario. ¿Se entiende? Ahora, con respecto a eso de cortarla de vestirte como tu hija o no sé, todo lo contrario. Siento que ella ayer con ese vestido de cóctel se avejentaba. Y también esto de que parezca como salía del after, como después de una fiesta viene a trabajar. Yo siento que la gente que trabaja en un matinal tiene que ser fresca, recién duchada, despierta, viva. Me tiene que dar ganas de levantarme de la cama, no quedarme acostada. Carla Constant está toda súper sencilla al lado. Entonces, se nota más todavía. Justo coincidió que Carla en este minuto estaba sencilla y Diana sobrevestida. ¿Pero el día estaba mejor, Diana? El día estaba mucho mejor. Me gusta escuchar a Diana porque, claro, entiende esto. Yo sé que Diana no le debe de gustar las críticas sobre su vestuario, pero creo que sinceramente no le ha achuntado y no tiene que ver con que ella nos diga que le gusta verse distinta todos los días. Es un vestuario que no está ad hoc para el horario en el que ella está trabajando hoy en día. Y punto final. Y el de hoy tampoco. Y no la vi hoy día. Estuve que salir rápidamente a cobrar mi sueldo porque si no, o sea, entonces salí antes, no pude hacer la pega mañanera. Pero en el fondo como que sinceramente es eso, Ale. Mucho mejor parece, ¿no? Hoy día estaba más así, estaba más ad hoc. Yo creo que nos escuchó. Tendremos una imagen. Estaba con un pantalón como azul con lunares chiquititos blancos. Unos zapatos muy lindos, pero un poco incómodos también creo. Que también yo sé que Diana le gusta sentirse más despigada y ocupa tacos. Pero estar tantas horas paradas con tacos a mí me parece terrible. Ya es un problema de ella, pues. Bueno, claramente, pero si te veís cómo hago los tacos y te empiezas a oler los pies, si le duelen los pies hay que sacarse. Yo creo que siempre uno tiene que tener algo que uno se sienta cómodo. Y más si vas a trabajar cinco horas en pantalla. Pero considero que es súper importante el vestuario. Me parece que este es un medio que uno debe, debe ser responsable. Y dentro de todo lo que conlleva para un trabajador, el vestuario... Acá también, acá uno tiene que venir ad hoc al ambiente, a lo que el programa quiere expresar. O sea, yo de verdad nunca le había hecho una crítica a Diana Boloco con el tema de su vestuario. Creo que el hecho de que ella hoy esté trabajando solamente con Sarika la está perjudicando. Bueno, sinceramente, o sea, Diana es una mujer... Pero no es la Paula Moreno con la que está trabajando, tengo entendido. Y de hecho me parece que lo dice ahí en la primera. Bueno, pero si yo trabajo con la Paula y la Paula va a lo de la Sarika, va a la ropa y la misma cosa, Michael. Claro. Ahora, no sabemos si solo va a tener esa como boutique, entre comillas. Claro, no sé quién, pero en verdad, o sea, yo sé que la Diana estuvo en manos de la Gaby Cordero, lo dije ayer, que es una persona que hace un trabajo excelente, que es muy conocida en el medio, que ha vestido a grandes figuras. A Diana también, y yo creo que debiese volver con la Gaby, porque la Gaby le va a encontrar el vestuario adecuado para ese programa. Ahora, la Julia Vial a diario hace un programa y de verdad hay que sacarse el sombrero. Es verdad, es la primera mejor vestida.